Creo que es un orgullo, ¿no? Porque al final, si miras históricamente, creo que no hay tantas jugadoras que han llegado a esa cifra y, bueno, yo creo que muchas veces a lo mejor he estado un poco en la sombra de todo lo que es el recorrido en esta selección, pero al final llevo muchos años aquí y, bueno, al final no deja de ser un dato, pero creo que es bastante significativo. Yo te diría que al final siempre he tenido la sensación de tener un rol secundario, pero a la vez importante, ¿no? Y dentro de eso creo que me he ido sintiendo cómoda con ese rol, ¿no? Bueno, sobre todo hasta hace muy poquito, pues, jugadora de salir desde el banquillo, de dar algo diferente al equipo, una energía diferente y luego, pues, porque era un perfil de base diferente, ¿no? A Elisa Aguilar en su momento, a Laia Palau y, bueno, siempre se me pedía eso y, vamos, lo tengo grabado en mi mente, ¿no? Del momento de debutar, que, bueno, que evidentemente ya era muy avanzado, ¿no? En el partido, pero sí que lo guardo con mucho cariño. Además, vinieron mis padres, vinieron a ese torneo en Aljaraque, ¿no? Porque, bueno, al final estaba en la selección, pues podía debutar, ¿no? Y quisieron acompañarme esos días y fue súper especial. Fueron pasando días, semanas, la verdad es que recuerdo que estuve a buen nivel entrenando, pero nunca piensas que va a ser suficiente como para poder entrar, ¿no? En una selección que va a disputar un mundial y, bueno, recuerdo cuando me lo dijeron que estaba entre las 12, que lloré muchísimo. Lloré porque no me lo esperaba, porque sabía que me había sacrificado mucho y también porque también me daba un poco de, era un poco, me venía un poco grande, ¿no? Porque, bueno, entraba en un grupo con jugadoras con muchísima experiencia y, bueno, que eran, para mí eran en ese momento leyendas, ¿no? Y formar parte de eso, pues también me daba un poco de vértigo. Tú estás ahí todos los días trabajando para ti y para el equipo y, al final, sigue siendo igual de duro, ¿no? El momento en el que te dicen que dos días antes de que el equipo viaje a Pekín, pues que tú te vas a casa, ¿no? Aunque seas joven, hay muchas situaciones que, es más, por el trabajo que hayas hecho que por la edad que tengas, ¿no? Y ese fue uno de los casos, igual que en 2010, quedarme fuera del Mundial también, bueno, fue duro, ¿no? Sin duda, creo que haber pasado por esos momentos también me ha hecho ser quien soy, ¿no? Pues en cuanto a lo que he podido vivir, me ha hecho más fuerte y, al final, en otras situaciones, seguramente, he sido capaz de reaccionar o de llevar todo de otra manera, ¿no? Y creo que, bueno, yo estoy orgullosa del camino que he vivido, del que me ha tocado y de que no se me haya regalado nada, ¿no? En ese sentido, sino que he trabajado para ello y prefiero que haya sido así, prefiero haber sido descarte en tres ocasiones y haber tenido que trabajar y luchar para poder estar aquí. Ese campeonato en Francia, veníamos, bueno, de un 2011 con muchas expectativas, ¿no? También de lo que se hablaba alrededor del equipo, de, bueno, creo que era el año y, al final, nos sale un mal campeonato, nos quedamos fuera de los Juegos Olímpicos de Londres y, bueno, era como volver a reconstruir eso desde cero y ir a un campeonato sin expectativas y con los pies muy en el suelo, ¿no? Y, al final, acabar jugando esa final contra Francia, en Francia, con todo el ambiente que se vivió y poder ganar ese oro, la verdad es que fue increíble. Yo creo que es de los partidos más especiales que hemos jugado con la selección. Luego, la manera de ganar en 2017 y en 2019 es espectacular, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, salimos ahí arrollando, ¿no?, en las dos finales, la de los Juegos Olímpicos, sin duda, ¿no? Porque, al final, para mí eran mis primeros Juegos Olímpicos, ya solo lo que significa vivir unos Juegos Olímpicos fuera de lo que es la pista ya es increíble. Entonces, cuando, además de todo eso, te acompaña lo que estás haciendo en la pista, ¿no?, y los resultados que se van dando, que, bueno, que te ves ahí de repente en unos cuartos de final, la manera de ganar en los cuartos de final y, bueno, te plantas en una fina olímpica sabiendo lo que significa eso y que te vas a volver a casa con una medalla olímpica, pues es increíble, ¿no? A mí me gustaría que me recordasen como alguien que ha sido un ejemplo, ¿no?, tanto dentro como fuera de la pista. Y, al final, que evidentemente siempre queda la gente que hablará de si has ganado no sé cuántas medallas, si has subido al podio, si has hecho 200 internacionalidades, todo eso, pero yo prefiero que al final me recuerden como alguien que ha estado ahí, que se ha dejado todo, que, bueno, alguien en quien quieran mirarse y verse y reflejarse y creo que no hay mayor orgullo que ese.